De manera satisfactoria, se culminan las actividades planificadas para esta parada de planta. Siendo las 8 de la noche, se inicia el proceso de restablecimiento del servicio de acueducto. Importante poder contar con un recurso humano comprometido y una debida planificación, lo que nos permitió terminar las actividades en tiempo récord. Expresamos excusas a nuestros usuarios por cualquier alteración presentada en el restablecimiento, así como también por el tiempo que duró la suspensión.